¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira, mira! ¡Pum! Toma por saco. ¡Pum! Toma por saco. ¡Pum! ¡Uy! Ya no voy a tomar por saco. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por él! ¡Ya me da, cabrón! ¿Dónde vas, dónde vas? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por él, a 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 por él! ¡Madre mía, qué buca que tenemos el Chocolate Gun! Yo no sé quién te habrá tirado, pero bueno, te han tirado. Vale, a ver, tenemos que encontrar la forma de pasar, porque quiero destruir yo el monumento. Pero claro, aquí hay muchísima gente y no se va a poder. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero bueno, es lo que hay. Vamos. Yo no sé cómo coño esté aguantando tanto sin morir. Está claro que voy a morir ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere! ¡Cabrón! ¿Dónde vas, dónde vas? ¿Qué vas? ¡A la fuera! No hay nadie más por aquí, ¿no? Por nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, pues se supone que hemos ganado. Vamos a seguir jugando, chicos. Vale, chicos, ahora somos el equipo rojo, ¿vale? A tope. Somos un montonazo, así que la partida va a durar lo que no está escrito. Primera flecha. ¡Bim! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Muy bien! Vale, estoy dando unos cuantos a ver, pero no hacemos nada. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Joder, no le veo! ¡Dios, me la has quitado! ¡Ah, no, que está ahí! Vale, vale. Vale, me he equivocado porque... ¡No, no! Vale. Vaya noob más raro, ¿no? De hecho. Vamos a por ellos. A ver, porque es que si no... ¡Labrón! A mí no me matas más. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí! ¡Están bolas! Vale, nos vamos acercando a su super guarida. ¡Eh! ¡Joder! Vale, muy bien. Vale, vamos, 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 vamos. Le mato, le mato, le mato, le mato. No le mato. Ni le doy. ¡Muere, puto! No, tío. No, tío. Me voy a quedar sin flechas con el filipollas este. ¡Ahí! La madre que parió, chaval. ¡Ahí, coño! ¡Ahí! ¡Muere! Te mataré, cabrón. ¡Ahí! Me mata. Verás tú que me mata él. Parecemos gilipollas, ¿eh? ¡Ah, toma! Pues algo ha puesto más tonto. ¿Seguimos o qué? Pase de ti, tío. Te van a matar. Muy bien. A tomar por culo. Aún así, me va a dar la última, tío, ¿eh? Nosotros, tú fíjate. ¿Dónde va ese? A ver, va a caer. Muy bien, muy bien. Me la juego completamente. Mira, mira. Toma por saco. ¡Muere! ¡Cabrón! Eso me pasa por ir a atacar al aceite por la espalda, chicos. No lo hagáis. Ahí vamos, vamos. ¡Oh! Le he tirado, le he tirado. Creo. No, no le he tirado. Lo vamos a tope. A tope con ese, a tope con ese. No, no le doy. No, no le doy ni para atrás. Vale, yo te cubro. Me has retrasado. Me. ¡Eh! Le he dado. Vale, vamos para arriba. Vale, aquí hay unos cuantos. ¿Dónde vas? Eh, la has matado por mí, ¿eh? Que si no, no le matas. Joder, va. ¡Joder, tonto ese! Me ha matado ya dos veces. ¡Va por él! ¡Va por él! Tomar por saco. ¡Eh, que hay otro! Joder, no le he visto. Me ves a mí y le he retrasado. Ahí. Muy bien. Me he matado yo. Vale, podríamos ir ahí en plan suicida. O... Relajarnos y esperar. Venga, pasa. ¿Dónde vas? Cabrón. Es que me dan sí o sí, ¿eh? ¡Joder! Vamos rápido, vamos rápido ahí, vamos rápido ahí que entran. Vamos rápido. Otra vez me ha matado el cabrón ese. Vale, todo bugueado. Vale, uno. Y otro. Sí señor, pero se me ha matado yo los dos. ¿Eh? ¿Dónde vas? Joder, sí que ha puesto, macho. Que no me des. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Muy bien, sigamos. Muere, 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 muere. ¡Qué hostia ha matado, qué hostia ha matado! ¿Otra vez tú, otra vez tú? Mira, me cago en el tío ese. ¿Pero así? Vale, estamos en su territorio. Me van a matar, me van a matar. Lo veo, lo veo, lo veo. Nada, ni el otro por detrás, tío. Ahí, vamos. ¿Ves? Estaba claro, tal vez el tonto este. La madre que te parió, me voy a tomar por saco ya. Bueno, pero te he tirado. ¡Coño! Pesado, ¿eh? ¡Oh! Eso os ha gustado, ¿eh? Eso os ha gustado, chavales. Like por esa. ¿Dónde vas? Mira, me viene por aquí el cabrón. Eres un mierda. ¡Oh! Sí señor. Vamos, tira. Cuidado que te van por ahí. Ya está ahí otra vez, el gilipollas. Nada, me pegan, me pegan muchos, tío. Me pegan muchos. Otra vez me ha matado el puto ese. La madre que lo parió, tío. La madre que lo parió. Un chico, puede que esta partida dure más de la cuenta, ¿vale? ¡Ahí estamos! Estaba claro que me mataba, tío. ¡Coño! ¡Oh! Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Manzana. Voy un poquito más. Y no queda nadie ya por aquí, macho. Me están disparando ya. ¡Yo! Me van a fundir. Me van a fundir. No hay jaleras. ¡Boh! Venga tú, tres contra uno, no me jodas. Venga. Bueno, me he matado uno, ¿eh? Ah, no. ¡Hostia! La que han armado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ahí, muy bien. Si no le doy, reviento. ¿Dónde vas? Ahí estamos. Tú caes y tú caes también. ¡Oh! Le he dado yo, le he dado yo, coño. ¿Dónde va ese? Vamos, ven aquí. Vamos a morir. Ya moré solo. No le doy. Eso ya hará mucho. Mira, 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 mira. Cabrón, no me des. Quita, que no estoy contra ti. ¡Oh! Como mola tirarlos desde ahí. Mira ese que se cree. Eh, coño, ve. ¡Espera, tronco! No me jodas. Vamos, 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 vamos. Se rumorea con los comentarios que el que me ha matado tantas veces es un hacker. O sea, que lo ha hackeado. Lo ha retrasado. Por eso mata tanto. Si no, no me mataría tantas veces. Vale, ya, tío. No seas pesado. ¡Oh! Sí, señor. ¡Qué alienación! ¡Qué polla! ¡Muere! ¡Eh, que mentira! ¡Uy! Vale, muere. Muy bien, muy bien. Tú también mueres. ¿Ves? Que se cae. Le he salvado. Le he salvado con la tontería. Pero ha muerto. Dale tú, dale tú. Y le mato yo. ¡No! Vale, muy bien. Mátale tú. Me he quedado poca vida. Me ha matado otra vez el mismo, tío. Vamos, vamos, que vienen. Vamos, que vienen. Cuidado, cuidado, cuidado. No le doy, no le doy. No le doy, tío. Estoy apuntando fatal. Uy. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Joder, no. No había escaleras ahí. El puto árbol, tío. Este es mío, este es mío. Dame espacio para atacarle. ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cabrón. Y se pone con la otra, tío. Flipante. Ahora, dos menos. Bueno, chicos, se ha matado uno, pero... Por el puto a las que se me está dando... No lo habéis visto. Ahora sí. Vamos por aquí. ¿Dónde está? Vale, vale. Claro, colega. ¿Cómo hagas el camino, eh? A tope. Se va, gilpollas. Se muere. ¿Hay escaleras? ¡No! No hay escaleras. Tengo que llegar aquí. Vamos, vamos, vamos. Que no me vea, que no me vea. Ya sube el puto ese. Antes, tío. Coño, sube. Joder, más... Joder. Vale, vamos, chicos. A tope. No, sube. Joder, tío. Joder. No, no sube. No sube. Esto no sube. Está flipo ya. No. No. Déjame, cabrón. No. Me cago. Dios. Nada, tío. Que no se puede. No tinaba. Quería hacer una cosa, pero no... O partía larguita, eh, chicos. Madre mía. Ya, listo. No puedo ir por aquí. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Dejar en paz, cabrón. Eh. Ha ganado. No, ¿qué coño? Hemos ganado. Claro, eh. Pues hemos ganado porque yo mataba a ese. Está clarísimo. Bueno, chicos. Pedazo de partida. La lequísima. Verás tu partida luego. Pero bueno, ya lo estaréis viendo. Ya lo habréis visto. Veis favoritos, comentad. Suscribiros si no estáis suscritos. Para más Minecraft, más... Darse de hostias en Minecraft, más OCTC, más PvP. Lo que os dé la gana. Nada más, chicos. Lo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.